El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz y lo que hayan dicho en voz baja en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a quienes matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden cinco pajarillos por dos monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto del día de hoy que Jesús se encontraba rodeado de una gran multitud. Se atropellaban unos a otros. Jesús sigue atrayendo el corazón del ser humano, de todo aquel que se lo permita. Cuánta falta hace saber representar verdaderamente y eficazmente a Jesús. Cuánta falta hace en los predicadores, en nosotros una vida congruente, una vida sincera, una vida pura, una vida que realmente represente a Jesús. De seguro que si así hacemos, la gente se percata, la gente lo verá y la gente vendrá al encuentro de ese Jesús. En medio de toda aquella multitud, Jesús le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Es decir, de la hipocresía, de la falsedad, del doblez, de no ser auténticos, de no ser sinceros, de servir a Dios con otros intereses, buscando las consecuencias, las... Buscando complacencias personales, esto de seguro que nos desviará. Nos pervertirá, nos pervertirá, nos pervertirá, nos aniquilará y no podremos llevar a cabo la misión de la evangelización porque terminaremos buscando nuestros intereses y no los del reino. Bueno, Jesús nos invita a cuidarnos de la hipocresía, de la falsedad, del engaño, de la mentira. Hemos siempre de estarnos reenfocando en la persona de Jesús, buscando a Dios por sí mismo, por lo que Él es, por su persona. Hemos de saber que cualquier necesidad que pueda surgir, Jesús dice que Él la suplirá. Él dice, busca el reino de Dios, su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Hemos de buscar siempre, con todo el corazón, a Jesús. Dice, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse y nada secreto que no llegue a conocerse. Los escriba los fariseos por más máscaras que se pusieran, por más, pues, doblez, engaño. La verdad de cada quien siempre sale a la luz. Por más que escondamos, por más que finjamos, por más que queramos aparentar, la verdad siempre, siempre resalta. La verdad siempre brilla, la verdad siempre se sabe. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse y nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá plena luz y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Pues, pues, no hay como vivir en la luz, en la verdad, en la rectitud. Cualquier otra cosa, pues, brotará, saldrá, se manifestará. Por más que escondamos, ocultemos las cosas, Dios las hará manifiestas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. Esto Jesús lo cumplió en su persona. Él mismo no tuvo temor a aquellos que lo llevaron a la muerte. Lo azotaron, lo flagelaron, lo golpearon, lo escupieron. Lo sometieron a la inominia, a la vergüenza, al desprecio. Lo blasfemaron, lo crucificaron, lo mataron. Igualmente, nosotros no hemos de temer a nadie, a nadie que pueda quitarnos la vida física o someternos a sufrimientos físicos, a padecimientos. Nuestro temor ha de ser a Dios, el santo temor de Dios. A él sí hemos de temer, de pecar, de no agradarle, de no honrarlo. Dice Jesús, teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. Hemos de pedirle a Dios que nos dé realmente ese temor que es el real, el verdadero, el auténtico, el que va a llevarnos a la eternidad. No se venden cinco pajarillos por dos monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Si Dios cuida a los pájaros, si Dios viste la hierba del campo, cuánto más a nosotros. Dios tiene conciencia de nosotros, conocimiento de nosotros. Dios tiene su mirada sobre nosotros. Y no hemos de temer a nada ni a nadie. Hemos de orar a Dios que nos dé la gracia para amarlo a él de verdad, por sobre todas las cosas, por encima de nuestros intereses, de nuestros deseos y de cualquier cosa. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos dé el santo temor de Dios para hacerlo recto, para hacerlo justo, para hacerlo que agrada a Dios, para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino que nuestra vida sea recta, sea en la luz, en la verdad, que no haya hipocresías, engaños, dobleces, otros intereses, sino Dios. Dios es su reino. Que Dios reine, que Dios gobierne en cada uno de nosotros. Dios, Dios tiene conocimiento de nuestra persona. Él nos conoce. Pidámosle su gracia para poderle agradar cada día mejor. Hermano, que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.